con alguien, no, bueno, el taco de Canovio viene por la derecha Giovanni González subiendo la cancha al 20, enganchando, frenando, pensando y tocando con Canovio se muestra por el medio González, desborda Canovio, tira para Giovanni en el área por la derecha tira por bajo el medio, saca la defensa, saca Gil la pelota la vuelve a cazar Agustín Canovio, entrega para el Canario Álvarez Martínez ahora Gargano, control y pase hacia la derecha, dominando Giovanni González pide por el medio Canovio, recepción, va acelerando por la derecha el centro pelota que rebota, córner, córner, el primero de la noche en el campeón del siglo es para Peñarol, recordemos allá en San Pablo ¿cuántos córner tuvo Corinthians? como 20 prácticamente ahora Peñarol tendrá un córner por la derecha, 4 y medio venía a conocer Enriqueta en el corazón del parque Rodó, 21 de septiembre y Boulevard Artigas va Peñarol por la derecha con la ejecución del tiro de esquina 4 minutos 40 segundos en el estadio campeón del siglo están 0 a 0 en la Copa Sudamericana son Peñarol y Corinthians, será el centro por la derecha enviado por Jesús Trindade está Cepelini para jugar en corto pero Irán con el centro, solo uno de Corinthians para la corta sin embargo creo que Trindade va a mandar la pelota sobre el área mayor pelota en el aire ¡Arriba! ¡Gol! ¡El Canario gol de Peñarol! ¡Sí! ¡Ahí estaba el goleador! primer palo que entró, que no entró miro para allá, que dice el asistente ¿qué es gol de Peñarol? ¡Es gol del goleador! Agustín Álvarez Martínez cuando no allí estaba el 9 que no es 9, es el 19 pero es más 9 que cualquiera es el 9 de Peñarol voló un campeón del mundo voló Casio no pudo evitar el primero ya dirá el replay ya dirá Santiago Díaz si entró si no entró yo les digo que es gol de Peñarol gana el Mancha gana por el Canario Álvarez Martínez el fútbol se escucha distinto subí la radio da la sensación que entró yo la verdad que no estoy tan convencido tengo una sensación de que pudo haber entrado pero no estoy tan convencido de lo que sí estoy convencido que Peñarol había arrancado bien el partido con mucha confianza jugando mucho por la derecha con la combinación canovio Giovanni González que se está estrenando en condición de titular y bueno haciendo gala de algo que ha hecho en los últimos partidos traducir rápidamente los buenos momentos en gol la contundencia expresada fundamentalmente en el gran aprovechamiento de la pelota quieta lo viene mostrando Peñarol es un equipo que tiene presencia cuando va hacia arriba en el juego por elevación y ya a los 5 minutos se pone en ventaja lo cual seguramente le va a dar mucha confianza y todavía mucho más responsabilidad a un equipo corintiano que necesita la victoria y la va a salir a buscar no tiene otra por decir fútbol en M24 Peñarol canovio perdiendo la pelota pero vuelve a ser del carbonero por la banda izquierda hay falta ahora hay infracción bueno la falta sobre Pablo Cepelini no puede hacerse en esta de la pelota Corinthians hay bueno la televisión está repitiendo la acción del gol de Agustín Álvarez Martínez quisiera saber qué piensa Santiago Díaz no es que la toma favorezca del todo a la visión a la visualización de lo que pasó antes Peñarol centro de Giovanni gol gol de Peñarol si es es por dos Agustín Álvarez Martínez gol de Peñarol gol del Canario beso al escudo beso a los octavos de final gol de goleador ahí está el 19 va se mete al área desbordó Torres tiró el pase sobre la derecha González asistió Casio manoteó y el Canario no se sabe con qué lo hizo pero esas son las cosas de los goleadores gol de Peñarol gol del Canario por uno por dos gana gana Peñarol el fútbol se escucha distinto subí la radio y lo acabábamos de decir porque lo estaba pasando por arriba a Corinthians le costaba pasar la mitad de la cancha una convicción tremenda la de Peñarol y un Corinthians totalmente impotente que no podía pararse en la cancha Peñarol le recuperaba le dominaba y le generaba ocasiones daba sensación de gol acá hay una muy buena jugada otra vez por la derecha en este caso Torres combinando con Giovanni González que pasan todos los ataques que tiene una gran intensidad y hay un gran desborde un muy buen centro y el Canario tirándose con los pies hacia adelante termina convirtiendo ante la marca de un par de jugadores de Corinthians un 2 a 0 que parece sorpresivo porque van 14 minutos nada más pero es lógico porque la diferencia entre un equipo y otro ha sido abismal en el comienzo del encuentro escucha distinto escucha M24 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado M24.com punto UY ya en el corner para Corinthians banda derecha 52 va Corinthians va con el centro de Ron y pelota arriba ¡ah! en Trabajil la sacaron la saca el Canario Álvarez Martínez en las dos áreas y ahora Torres corremos para allá arranca Facundo son varios de Peñarol oleada orinegra uno es Gargano levanta de zurda de izquierda a derecha la busca Canovio está en el área enganchó tiro al arco ¡gol! 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 de Peñarol Canovio la ola orinegra la ola del gol Agustín Canovio engancha remate pero antes la transición interminable en velocidad pelota alta de Gargano el tiro al medio Canovio controló enganchó remató de zurda cruzado ¡un gol bárbaro! para que Peñarol gane para que Peñarol creo que sí ahora sí ahora sí para que Peñarol clasifique a los octavos de final de la Copa Sudamericana donde la puso Canovio ¡qué golazo! ¡gana! ¡gana Peñarol 3 a 0 frente a Corinthians! El fútbol se escucha distinto escucha distinto subí la radio Peñarol está con una enorme confianza y le sale todo ¿no? a partir de la estabilidad encontró la confianza y con la confianza está disfrutando de este momento que es un momento realmente espectacular con una racha tremenda del equipo carbonero estaba intentando poner el partido en campo contrario Corinthians encontrarse un poquito cerca de Dosson había tirado un par de corners pero claro quedó muy desbalanceado Peñarol salió después del corner en transición y después Canovio cuando recibe en el área tras un pase de Gargano define notable otra vez de zurda ¿no? como lo había hecho en el partido anterior engancha con la derecha para su izquierda y tira abajo contra el palo colocó la pelota donde quiso porque la quiso colocar ahí y fue exactamente ahí un golazo de Peñarol que liquida el partido y prácticamente sella la clasificación absolutamente merecida absolutamente merecida ha hecho grandes partidos y goza de un gran momento el conjunto de Mauricio Larriera por decir fútbol en M24 y lo va Peñarol va el Canario Álvaro Martínez vale, 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 vale vale, vale gol, 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 gol 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 de Peñarol Canario 1 Canario 2 Canario 3 gol de Peñarol 4 Corintian 0 salen los besos al escudo sale el corazón al viento gana Peñarol es una goleada bárbara habilitado estaba Agustín Álvarez Martínez Corintian estaba en San Pablo gol de Peñarol Peñarol 4 Corintian 0 el fútbol se escucha distinto subí la radio sí, Corintian está en San Pablo está en un cumple como se dice ahora porque la verdad que no salió nadie después del córner dejaron habilitados a una cantidad de jugadores de Peñarol entre ellos Álvarez Martínez que define de primera intención sin dejar que pique ese balón patiendo a a Casio con un remate corto una diferencia brutal en el partido de 4 goles que también se dio en el desarrollo del juego Peñarol con la contundencia hace coincidir su gran dominio en el marcador y eso es muy importante y este chico logra un hat trick en un torneo internacional ante un equipo brasileño con veintipocos años no, ni siquiera veintipocos tiene veinte o sea la verdad que es como para destacarlo lo de Álvarez Martínez no hay que echar campanas al vuelo no hay que decir este cosas demasiado categóricas pero Peñarol hasta ahora ha sido el equipo más contundente de la Copa Sudamericana ¿eso quiere decir que va a salir campeón? no, para nada por supuesto que no pero hasta el momento en Copa Sudamericana no ha habido un equipo tan dominante como Peñarol y eso está muy bueno y no hay tampoco que tener miedo de decirlo claro que puede cambiar la situación más adelante pero hasta ahora Peñarol ha sido totalmente dominante en todos los partidos del torneo por decir fútbol en M24 en M24 en M24